Los Artevia son una concepción de pavimentos inspirada en la naturaleza, una gama de pavimentos de hormigón decorativos que permiten un alto grado de personalización gracias a sus múltiples combinaciones. Ofrecen gran libertad de creación en función de los adios que se elijan y su integración es perfecta en cualquier ambiente. Entre sus beneficios se destacan sus elevadas resistencias a la abrasión y al impacto, su capacidad antideslizante, su resistencia a las inclemencias meteorológicas y su facilidad de limpieza y bajo mantenimiento. Sus propiedades hacen que el pavimento tenga una temperatura inferior a la de pavimentos con otros materiales como por ejemplo el asfalto, disminuyendo hasta 4 grados centígrados la temperatura del área realizada, disminuyendo así el efecto isla de calor. En definitiva, la gama Artevia contribuye a una construcción más sostenible.